...porse afuera. Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Hágase la luz. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Coge ambos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Vale, Texas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Deida. Deida. ¡Vamos! Vale. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Bien, tráela aquí. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Ahora aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Espera. Esporas. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejado a la última vez. Deben salir de alguna parte. Está de alerta. Ahí está el culpable. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Calma. Dios. Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Ahhh! 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 ¡Shh! ¡Ahhh! 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 Vale, ya no te dan mal. Eso espero. Y regresamos a la ciudad. ¡Ahhh! 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 ¡Rey de fresco! ¡Eso es lo que me encanta! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Jovencito Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert ni soldiers, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante ¿Todo bien? Venga. ¡Eh, eh, eh, Tess! ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía. Te he cansado. ¡Ah, está bien! ¡Tengo la cartilla! No, no. Lo tocas, lo compras. ¡Dios! ¿A dónde crees que vas? Mal, vuelves algo. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡A cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te pebro. Dale duro. Buen disparo. Bien hecho, Texas. Un placer. Bueno. Dame la mano. Ya iba. Vale. Más hombres de Robert. Mierda. Los veo. ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. ¡Ajá! 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 Tengo que no pagar por esto! Cúbreme. Voy a avanzar. Registremos la zona. ¡Já! ¡Ajá! ¡Já! ¡Já! Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. ¿Ya has oído eso? Sí, vamos a ver que... Bien, sigamos. ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿He oído algo? ¿Qué cojones? ¿He oído algo? ¿Mierda, lo has oído? Sí, vamos a ver que es. ¿Has oído algo? ¿Has oído eso? ¿Qué cojones? ¿He oído algo? ¿Qué? ¿Has oído algo? Sí, vamos a ver. ¿Qué cojones? ¡Dios! 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 ¡Paso de tíos! ¡Dios! ¡Vacierta! Esa oficina. Robert debe de haberse metido dentro. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Atrás, atrás! ¡Solo queremos hablar, Robert! ¡No tenemos nada de qué hablar, cojones! ¡Baja el arma! ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Venga, venga! ¡Joel! ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Es? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien. ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Des. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. ¡Ya! Si quieres sellar el acuerdo, démonos prisa. Conozco un modo de salir de este. Venga. ¡Minchas! ¡No! Joder. Son ángelos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de quicio. Joel, ayúdame con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Estás bien? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. ¡Mierda! Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Aquí abajo. No te retrasas. En serio. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un saludo. Dame un saludo. ¿Qué pasa? ¿Tienes al contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14. Aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. Activated. ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlen? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlen. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Alguien abre. ¿Alguien abre? No. Sí. Sí. Maldita mierda. Dios, maldita mierda. Maldita mierda. Maldita mierda. Maldita mierda. Maldita mierda. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Un momento, hay una patrulla más adelante. No. 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 Esta lluvia no nos va a ayudar No cago en... Estoy en el exterior de verdad Por aquí No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanéalos, yo aviso De acuerdo Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el dinero Cállate Estoy haz con esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos ¡Perdón! ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos Dios Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mira de esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trajo Tengo dos uniformados muertos Repito Seguidme Seguidme De prisa Cuando te dé la señal Corre Señal Corre Corre Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Han pasado! ¡Hay que mirar las trincheras! No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo, no dejéis que os vean. Mochita. Que ya lloré. ¿Veis algo? Aquí atrás, no. Por ahora, bien. No soy líder. Acabaremos con ella. Un momento. Mierda, abajo. Podemos pasar por aquí. ¡Por aquí abajo! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Voy, voy! Hay tantos ahí fuera ¿Cómo vamos a superarlos? Son demasiado Por aquí, vamos ¿Van a seguirnos hasta aquí? No nos vamos a quedar para averiguarlo Abajo, silencio Ha faltado poco, Tess Ojalá valgas la pena Creo que podemos colarnos por aquí Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución e informar al sector 11 Creo que no nos ven Entendido, a vuestros vehículos Permaneced de las sombras Tess, a través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes el libro Un momento de esperanza Dios Vamos Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Ah, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco, Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Esperemos La madre del corredor Así que esta es la pinta Que tienen estos edificios de cerca Son la hostia de altos Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué demonios es eso? ¿Ves? ¿Lo has oído? Sí Pero sonaba bastante lejos Mierda ¿Estamos a salto? Por el momento Vamos Por aquí Por aquí Otro mierda Joder Chasqueador Dios ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección El edificio parece que va a venirse abajo Cuidado con la cabeza Échame una mano con esto Joel ¿Estás bien? No es nada Busquemos suministros Mierda Venga, larguémonos de aquí Déjalo Mira a ver si hay algún modo de pasar Vale, arriba Vamos Ya está Vamos Vamos, hombre ¡Vamos! Vale ¡Vamos! Vamos ¡Gracias! Nuestra salida, por los andamios. Por aquí. Ya está, señoritas. Vale. Venga. ¡Shh! 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 Vamos, a ver. Sí. ¡Hah! Nada de un negativo. No me ilusas. No es bien. Hay que cruzar. , bien. No es muy importante. Bien. Buenas. Iré a comprobarlo. Quédate con la chica. Quédate con la chica. ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea!